Saludos, ya estamos aquí en Pictures on Games y vamos a jugar de nueva cuenta a este juegazo que se llama Kivalry O Kivalry o caballería, como quieran llamarlo Y bueno, en esta vez voy a jugar en un mapa, en un servidor que espero que no tenga tantos pinches hackers Espero que no tenga ni siquiera hackers Y es un desmadre como ven, voy a ver si le ayudo a este cabrón Vamos, corre mierda Bien, bien, bien Uh, es un desmadre, eh Ah, no mames, este es un esqueleto Este es el equipo, soy el rojo, soy de los rojos Están peleando contra el esqueleto Necesito probar como diablos es esta pinche masa A la verga, si esta cabrón, ya me voy a matar, ya me voy a matar No sé cómo dioslo, se creo How do I recover HP? No se puede, ¿verdad? Yo creo que no se puede Ay, ya me hizo mierda Eso mierda, el maldito esqueleto Dice que no use la estamina You can wild this Mira, mira, se lo está chingando el esqueleto, eh A huevo Corre, corre, vamos Ay, no, 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 ya era muy, muy tarde para correr Está cabrón, eh Pero al menos me eché al otro Sí, sí, sí Una Una muerte primera Sí, sí, sí Ok En el otro server no podía ni matar a un puto arquero, eh No, 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 estuvo asqueroso Por eso me salvé de ese servidor Lástima que no anote qué servidor es Vamos a ver si logramos matar a uno de todos esos esqueletos Uy, no mames, esta cabrón, estos esqueletos de mierda, eh Pichos esqueletos culeros No, no, están cabrones Creo que debería ser Bueno, pero es que es random Random weapons Es el problema Pero este servidor, por lo visto Este cabrón tenía contra esqueletos así Hace una jabalina lo que yo lanzo, eh Puta, qué pinche de... Ay, qué pedo, ay, qué pedo Puta, qué tino, cabrón Ah, sí, ya le pegué, ya que está muerto Vale, verga Vamos a probar si sube la energía Este... No haciendo nada Bueno, no, pero... Parece que... No, no le pegué Sí, sí sube la energía, si no corro No, tampoco Oh, tampoco ¡Uy, uy, uy, manté a mi amigo! Mierda, mierda, mierda Ay, güey Corre, corre, mierda, corre, 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 corre ¡Hola, jajaja! ¡Ah, miremos! ¡Lo maté! ¡Oh, moló la cabeza! ¡No mames! ¡Qué pinches esqueletos de mierda! ¡Híjole, maté a un aliado! Pero bueno, ya van dos asesinatos que hago. Vamos a ver. Ahí soy un pinche hachero culero. Sin ni siquiera una pinche escudo de mierda. A ver, este que no me ha visto, que no me ha visto, que no... ¡Uy! ¡Llevo! ¡Bien, bien! ¡Le mataron al pinche...! ¡Ay, qué pinche este esqueleto de mierda! Pues nada, que nada más tengo esta pinche hacha de mierda, eh. No tengo otra. No se pueden cambiar. Estaría chingón poder cambiar las armas que... ...están en el suelo. ¡Qué huevos! ¡Ya hay uno! ¡Ya hay uno! ¡Ya hay uno! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! que otra arma. Ay, otra vez el pinchachero de mierda, asqueroso. No, no. Pero es que es la única pinche arma que tiene este pinchachero. A new round is starting, una nueva ronda está comenzando. Es que ahora tú estás llenando, o sea, no. Verga, llene por mí. La metieron que verga. Que verga. Me metí donde está la boca del lobo. Que mamadas. Ojalá me den un arquero. Sí. Parece ser que si aprieto el uno, ya me dan el arquero. Eso es el problema que tenía. Vamos a ver. Bien, bien el pegar. Puta madre, corre, 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 corre. Puta, pero casi me mata. Verga. Maté a uno de mis compañeros. Bueno, aquí hay de estas chingaderas. Puta mierda, qué asco. Bueno, pero más o menos ahí le voy agarrando al arquero. Uy, de donde madre aparecí. Y el problema es que no puedo mantener el arco. No puedo mantener por mucho tiempo el arco extendido. Aquí se nota que no hay muchos hackers. O que no hay hackers. Bien, le di. Le di, pero no es suficiente como para eliminarlo. Se nota que no hay hackers porque los pinches wallhacks y aimbots. Los utilizan los arqueros, precisamente. Los ballesteros. Y como ven, hay muchos ballesteros, este, arqueros que están fallando. Entre ellos, yo, un verguero. De veces, es que está cabrón. Atinarle, cabrón. Está muy difícil atinar. Uy, de diablo, de mis compañeros, verga. Puta madre. Y más como se mueven rápido. Puta madre. Bien, bien, bien. Me lo eché, eh. Me lo eché. El último golpe está mío. Bien, vamos a ver si logramos. Eso. Merda. Uy, 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 uy. Qué horrible, Tino. Qué porquería de Tino tengo. Qué Tino tan de la verga. Bueno, bueno, por acá. No, no. Ahí va ese güey. Ah, qué laveras tenía que... Uy, ya vinieron, ya vinieron, ya vinieron. Ay, bueno. Quítate, quítate, bueno. Uy, no. Me alcanzaron. No, mano. Qué hijo de putas, güey. Ahora voy a hacer un... Long swing. Jajaja, ese mierda. Le corté el brazo. Oh, puta madre, güey. Bueno, por lo menos me eché uno, ¿no? Eh, creo. Ahora voy a hacer un Pollax. Verga, coño. Voy a matar. Voy a matar. Qué lorqué, qué lorqué, qué lorqué, qué lorqué? Ya no, 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 no. Voy a trabajar. Damn, damn. Esa que vergadijo ahí, si no lo entendí, ¿Join The Marvelies? No, no sé si fue lo que me jodió, ¿Join? Ese es de nuestro equipo, no, la verdad no sé, estoy confundido, ahí vienen las coches que le tienen son fáciles de reconocer, no mames, fallé, no, no, ah, un ego lo maté, bueno, ya damos 5 apenas, como ven es bastante divertido el pinche juego, sobre todo pues, este servidor que pues no está nada mal, es un servidor que encontré ahí, por sí que casi no hay, oye, no, no, que verga, knife, hunting knife knife, ah, es que todo, ah, ok, ahora todo el mundo es knife, creo. Uy, qué asco, ah, me mató uno de mi mismo equipo, jajaja, no, Juan, ahora todo el mundo tiene que ir hunting knife, pero es que no tengo ni otro, es puro, puro cuchillo, puro cuchillo, vamos a ver, o sea, una vez que mueres, si tienes otra arma, ya te dan, si respawnes te dan otra arma, si ustedes tienen sable es que no han muerto, si ustedes tienen otra arma es que no han muerto, no, mierda, maldita sea, ¿dónde estoy? Ah, ya, ontoyo, ontoyo, ay, me mató uno de mi mismo equipo, el imbécil, jajaja, siempre decía Kurtz, rojo, y ahora mataron a Kurtz, el googly, por el imbécil que no se fijó que me estaba dando a mí del mismo equipo, por el baboso, así es que aquí es un desmadre, y creo que yo así, creo que en la vida real también así serían las peleas, o eran las peleas medievales, en donde, jajaja, me logré escapar a mi pendejo, ay, maté a un, ay, jajaja, jajaja, que mamás, carajo, es, 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 la mayor batalla, la, la batalla que he durado más, carajo, y, y, y entre más cabrones, ¿no? entre, no mames, ¿qué es esto? una pinche daguita de mierda, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ah, son ondas, cabrón, son ondas, qué pedo, no mames, le di, ¿eh? o no le di, yo creo que sí le di, ¿eh? ah, pero creo que ni siquiera le he puesto un musión, o sí, qué asco, las ondas, ¿eh? uy, maldacido, me mató por atrás, así es como lo que yo quería matar al otro, mire, está muy difícil eso de las ondas, jajaja, me parece que es que le di, ¿eh? o no le di, puta madre, está cabrón, y ¡No! ¡Muchas this way, girl! ¡Hace tiempo, brother! ¡Help me! ¡Help! ¡Help! ¡Oh! ¡Qué pinchetino! ¡Qué pinchetino esto de la sombra! Mejor, mejor a pura espada, pero ese cabrón fue el que lo mató. ¡No mames! ¿Dónde, verga, salió ese imbécil? ¡Qué mamadas! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Chéganse cómo pelear! ¡Hedad medieval! ¿Para qué me da? ¡Ah! Un Spear vs. Spear. Spear vs. Spear. Vamos a ver si hay alguno por aquí. No puedo... Creo que esto está... Pero sí, 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 sí. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. ¡Puta madre, qué asco! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oh! Creo que ya se lo echaron. ¡Ah, sí! Vamos a recuperar energía. Digo, HP. Mejor la ayuda, mejor la ayuda. ¡Ah, bien! Se lo echó, ¿eh? ¡Bien, bien! ¡Oh, oh! ¡No! Se lo echó, pero ese no es de mi equipo. ¡Puta madre! ¿Pero cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? No, no, no tengo idea. ¡Puta madre! Vamos a ver si recuperamos energía. Ya llevo 18 minutos grabando. ¡Ay! ¡No mames, cabrón! Se lo echó medio con la espalda, ¿qué pedo? ¡No mames! ¡Qué pendejada, cabrón! ¡Hijo de puta, cabrón! ¡No mames! Ahora sí que... ¡Qué castral, cabrón! ¡Ahí hay unos azules y unos azules! ¡Pero por qué verga no pega, cabrón! ¡Qué asco! Se me hace que no esté pegando bien, ¿eh? ¡Es que está asqueroso este! ¡Ay, no mames! ¡Lo maté! ¡Sí, lo maté! ¡Lo maté con el pinche mascar! ¡Qué mamá! ¡Ay, verga! ¡Ya me mataron! ¡Hijo de puta, coño! Vamos a decirle a ver si logro ayudarles a cabrón. Digo, si es que resiste todavía. ¡Uf, qué asco! En un martillo, esto está mejor, ¿no? Digo yo. Pero estará igual de asqueroso. Vamos a ver qué tanto tardará. ¡Ah, la verga! Tarde un berreguero en dar el berreguazo. ¡Ah! ¡Se cubre, hijo de puta! Puta madre, pero qué mamada es que abajo. ¿Será que no tengo otra arma? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, puro puño, ¿no? Sí, está bastante difícil de pichar. ¡Ah! ¡Ah! Sí, verga. ¿Qué es de mi equipo? Es del otro equipo. Yo creo que es de mi equipo Porque está usando masa también Sí, sí, ahora yo soy un pintito de ogro o algo así Que mamadas Vamos, vamos, ya, ya, reaparece, reaparece Ahora un fly, que mamada, que asco A ver, dale, te lo pica Esos ogros que todavía no han muerto son todavía nuestro equipo Ah, chequense, ya llegamos al campamento de ellos Bien, lo maté, por fin ¡Bien! ¡Oh, se luchó, se lo peinó! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Estamos ganando, estamos ganando Uy, no Ya era mucho, ya era mucho ¿Mató un puto arquero por detrás o no sé qué pedo? A ver, no sé Pero pues ya estamos mejorando bastante Y bueno, ya habíamos 23 minutos Creo que el minuto Bueno, como que sea una media hora de partida Ay, carajo, uy, 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 uy Ay, qué pedo, qué pedo Ah, esos son los arqueros, vay, ya Le dieron el culo, ¿no? Ah, qué laberga, esos cabrones, no Esos cabrones no suficientes Vamos a ver qué arma toca ahora Ahora es ballestero Ballestero de De ballesta pesada Pues ya vi Y probé que Pues estoy muy de la verga Con las ballestas Pero vamos a intentar de nuevo Quien quita irá Que a lo mejor esta vez Se ha tenido bien chido Ah, que la puta madre Pues no mames Aquí es donde se va a demostrar Quienes son hackers, cabrón Es que tengan la mayor precisión Así de que te matan en la cabeza Esos cabrones son Están usando aimbot Fácil Lo maté a huevo Qué cagado Es que te matan de un vergazo Esta es pesada Ah, tengo que No mames Cuánto tarda Ese no sé si sea Híjole Híjole Si tarda un verguero Ay Ah, güey Vamos a matar Hijo de puta Uy, pero mal Mal, mal La posición Para, para, para Híjole No, ya se Ya se terminó De la ballesta Chingen a su madre No, ya se Ah, huevo Lo matamos Qué desmadre Ve cómo se realiza Hijo de la verga Ah, qué la verga Todavía algún pendejo Ahí está Todavía hay pendejos Con 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 ballesta Ahí se demuestra Que Esta madre, güey Ah, qué pedo Vamos, vamos Ya respado una mierda Estúpida Pero es que ¿De dónde sale Ese hijo de puta? Pero es que No le llego Ni siquiera le llego Ah, no, sí Ahí le Salió volando Alá, ver Ah, sí, ahí está Ahí vienen las pinches Esqueletos Puta madre Quién verga Le doy Vamos, vamos, vamos Vamos No puedo subirme De aquí Ahí, güey Ahí, güey Ahí, güey Cúbrete, mierda Bien Bien Uy, güey Bien Por primera vez Que me mato A algún hijo de la verga Subo de rango Y qué De esa forma Estuvo chido Estuvo chido Maldito de mente Ese es de nuestro equipo Bien Bien Me lo eché A la ver Uy Bueno Hasta ahí se terminó Y siempre por el Google y Tugly Ese cabrón se ve Que es medio Hacker son Pero Bueno Quién sabe Nunca sabe A lo mejor Es muy vago Y ya sabe Tiene años jugando Y ya sabe muy bien Las mecánicas de todo ¿No? Quién sabe Nunca sabe Y ya Aquí fueron los 30 minutos Y ya nos pasamos Y pues no estuvo mal Me eché a 14 Estoy en una buena posición De mi equipo Aunque vamos perdiendo Pues 14 muertes en este juego Es bastante Es bastante Porque está bastante difícil Como ustedes pueden ver Los otros Tienen 9 Los que están Debajo de mi 8 2 0 0 Yo creo que no han participado No sé Pero bueno Espero que les haya gustado Y la verdad es que A diferencia del otro Video anterior En el que nada más Se muestra Ese es un verdadero Hacker Para que vean Que utiliza Nada más Ballesteros Y Arqueros Con Aimbot Para estar O sea Era imposible De llegar Al castillo A mí sinceramente Me dio A su Servidor Cambio Este Supongo Que alguno Por ahí Puede ser Ah pues Ahí lo ven Good God Freud Se ve que es Medio Ah no No es ese O si Se pa la madre Espero que les haya gustado Y nos vemos Adiós